Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este video en el cual les voy a enseñar la forma más fácil y rápida para hacer sus modelos 3D, pero esta vez en Android. Así que sin nada más, empecemos con el video de cómo hacer estos modelos 3D. Y lo primero que vamos a hacer es crear nuestro modelo 3D y texturizarlo. Pero para esto, para crear un modelo 3D, vamos a utilizar Blockbench. ¿Por qué? Pues básicamente la aplicación que utilizaremos más adelante tiene un editor de modelos, pero no vale la pena tanto usarlo porque no tiene tantas opciones como Blockbench. Ahora, este, el Blockbench, sí tiene muchas opciones que nos van a ser útiles. Y aquí les dejo, y como están viendo, estoy haciendo el proceso de lo que es hacer el modelo 3D. Y lo hice todo eso desde Android. Y a continuación lo que haremos es que vamos a instalar la aplicación que se llama AddonMaker, la cual pues muchos conocerán y nos será muy útil para hacer nuestros modelos 3D desde Android. Así que vamos a instalarla y me encuentro ahora en la aplicación y lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra fecha de nacimiento, aunque no es importante. Le doy a aceptar y me va a pedir unos permisos de, pues, para que acceda al almacenamiento. Le vamos a dar a permitir y vamos a crear nuestro addon. Entonces le vamos a dar aquí donde está la más y vamos a bajar hasta encontrar la parte que dice Custom Model Block. Entonces le damos aquí y una cosa muy importante que quiero destacar es que a partir de esta parte en adelante verán muchos cortes debido a que la aplicación tiene muchos anuncios. Y no quiero que se les haga raro el que de repente haga un corte imprevisto. Así que por eso se los informo. Primero tenemos aquí la parte de ID. ¿Este para qué sirve? Este sirve para, pues, básicamente con esto ponemos un identificador al modelo, el cual nos va a servir si queramos ejecutar algún comando. Por ejemplo, un barra GIF en este caso. Así que si yo pongo, por ejemplo, y dos puntos inicio. Digamos, pues, ya poniendo esta ID, cuando yo tenga todo este pack exportado e importado, cuando ejecute un comando, el cual quiera tener como referencia mi modelo 3D, pues, pondría esta y dos puntos inicio. Y automáticamente sabría que me refiero a él. Por ejemplo, les dejaré un ejemplo con otro ID que hice. Y, pues, para que así tengan una idea. Tenemos el nombre. El nombre es lo que se verá cuando nosotros tengamos el ítem en la mano. Que se verá como un action bar, como un título de action bar. Les dejaré una imagen aquí. Y es lo que se verá cuando tengamos el ítem en la mano. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner aquí peón. Que es un modelo de un peón. Entonces, siguiendo con esto, tenemos esta parte aquí que es textura. ¿Para qué sirve? Pues, bueno, ni siquiera tengo que explicar mucho. Esto es la textura del modelo. Que, muy importante, tenemos que poner primero la textura y luego el modelo. Porque si le doy a poner el modelo, pues, me dice que primero necesitamos una textura. Y yo, en mi caso, voy a buscar una que ya he hecho de antemano. Le vamos a dar a Memory para buscarla. Y vamos a darle a Chose Custom Skin. Que sería como elegir skin o apariencia personalizada. Le damos aquí y voy a buscar la que hice. Ya importé, pues, la textura que quería. Que se las voy a mostrar en pantalla. Que es la que va con el peón. Y luego de haber hecho esto, pues, vamos a ir a Model Editor. Que aquí sí nos deja importarlo ya. Y lo primero que vamos a hacer a continuación es que vamos a borrar esto. Ven, como ven, se ha puesto automáticamente un modelo de un bloque. Le vamos a dar aquí a los basureros para eliminarlo. Y vamos a importar nuestro modelo 3D. Porque sí, como ven, ya estoy por acabarlo. Y, pues, voy a guardarlo. ¿Y cómo guardamos este modelo 3D y la textura? Pues, muy sencillo. Con la textura lo que tendremos que hacer es irnos a este apartado de aquí. Le vamos a dar ahí al cassette de guardar. Y, pues, le vamos a dar a descargar. Y automáticamente se nos va a guardar la textura. Y para guardar nuestro modelo 3D, pues, muy sencillo. Le damos a File o Archivo. Y le vamos a dar a Exportar. Y luego a Exportar como Geometría de Bedrock. Luego de haber hecho eso, pues, ya tendremos las dos partes exportadas. Y siguiendo con el tutorial, vamos a importar el modelo 3D. Ya le di a esta parte de aquí, que es donde podemos importarlo a este clip. Le damos aquí. Y vamos a darle a Import Model 3D. Que sería como importar el modelo 3D. Le damos aquí. Y voy a buscar el modelo que hice. Y, bueno, pues, vamos a buscarlo. Tengo el modelo 3D aquí. Ahora lo que haríamos sería simplemente darle a él. Le damos a Model.geo. Básicamente ese. Mi modelo 3D. Y como ven, tenemos el modelo 3D aquí. Y lo que haríamos a continuación es que vamos a darle al cassette. O sea, al lugar para guardar. Damos aquí. Y ahora iríamos con lo más sencillo de todo. Que es, pues, la configuración de nuestro modelo 3D. En primer lugar, tenemos el Entity Collision. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para ponerle una colisión a nuestro modelo 3D. O sea, que podemos poner... Bueno, aquí les dejo un miniclip. Por ejemplo, un modelo sin Entity Collision es como, por ejemplo, las plantas. Que podemos pasar entre ellas. Pero, si tenemos el Entity Collision activado. Pero, no podremos pasar por el modelo 3D. Y estará ahí. Y, pues, será como una mini pared. Para que así el modelo 3D tenga algo de sentido. Otra cosa muy importante es que este no es muy detallado por lo que veo en la aplicación. Así que no es lo mismo que configurarlo manualmente. Por lo cual, no es muy avanzado este Entity Collision. Que es una cosa que tenía que mencionar. Yo quiero, en mi caso, ponerle una Entity Collision. Y tenemos aquí MC Version 1.16.100. Esto sirve para, pues, ponerle funciones a las cosas que hagamos con el bloque. Aunque, a mi sinceridad, no sé por qué no me está funcionando. Creo que debo configurar algo más. Pero, por ejemplo, aquí tienen algunas opciones. Que, por ejemplo, que se puede colocar el Placement On. Que es para poder colocar este modelo en bloques específicos. Aquí hay unos por defecto. Como la tierra y la grava. Y tenemos aquí la Direction. Que es para que... O Direction. Que es para que cuando nosotros coloquemos el modelo 3D. Pues tenga direcciones. O sea, se coloque mirando hacia nosotros. O como lo hagamos configurado en BlockBench. Tenemos el para Destroy. Que cuando destruyamos el bloque. Ejecute comandos. Y esto lo hacemos mediante funciones. Simplemente configuraríamos esto. Que es muy sencillo. Y, pues, pondríamos ponerles funciones. El Placement. Que es para cuando colocamos el bloque. El Tick. El Step On. Que es en... Si mal no recuerdo como cuando uno pasa encima de él. Si no me equivoco. El Fallon. Tenemos el Crafting Table. El que pueda romperse al ser empujado por un pistón. Que es el Break On Push. El Only Piston Push. Que es para que se mueva con los pistones. El Prevent Jumping. No sé para qué sirve. Y este de un Wake Up. Que es como para que... Y por último, les dejo aquí un mini vistazo. Para que vean cómo quedó toda la configuración que les expliqué. Y, pues, ya luego de haber hecho esto. Ya podemos darle a la palomita. Y guardarlo. Ok. Ya se guardó entonces nuestro modelo 3D. Y lo único que haríamos si queremos añadir uno. Es darle a la más. Y hacer el mismo proceso de antes. Pero si queremos guardar este modelo 3D. Solamente le damos a Exportar o Export. Y ponemos el nombre de nuestro addon. En mi caso voy a poner modelos. Prueba. Android. Ok. Ponemos el autor. Emaki. Pelos. Aquí. Emaki Plus. Y por último, la descripción. Que pondré algo aleatorio. Porque es una prueba. Una cosa muy importante. Esta opción que dice. Motor. O sea, motor mínimo. 1.17.0. Deben tenerlo activado. Esta opción que están viendo aquí. Porque de lo contrario. Puede ser de que su modelo no funcione. O sea, el pack no funciona en general. Así que deben tener activada esa opción. Luego de haberla activado. Pues le dan aquí a la palomita. Y se empezará a guardar. Luego de que se guarde. Nos aparecerá esta opción. Y le vamos a dar a Importar a Minecraft. Le damos aquí. Y pues lo único que tenemos que esperar. Es a que se importe al juego. Y a continuación les voy a mostrar. Para que vean si funcionó este método. Y ahora me encuentro en el mundo. Vamos a importar los paquetes. En este caso. Este es el que tenía de prueba. Y vamos a importar el que acabamos de hacer. Modelos de prueba de Android. Le damos aquí. Al pack de comportamientos. Lo importamos también. Y muy importante. Tengan las opciones de desarrollador activas. No sé cuáles son en específicas. Las que hay que tener. Pero en mi caso. Active todas por si acaso. Luego de haber hecho esto. Pues ya estaría todo listo. Y le damos a Jugar. Y esperamos a que se importe. O se cargue en nuestro mundo. Ok. Nos encontramos aquí. Entonces hay dos formas. Para encontrar nuestro modelo 3D. En primer lugar. Podemos ir al inventario. Darle aquí. Y como ven. Tenemos nuestro modelo 3D. Que es el que hicimos. Ven que tiene el mismo nombre. Que anteriormente le asignamos. Que es el de peón. Y la segunda forma. Para pues poner esto. Es como les mencioné anteriormente. Que es con un identificador. En este caso. Ponemos en la barra de comandos. Barra. GIF. Y ponemos el selector. En este caso. Arroba P. Y vamos a poner. El ID. Que le asignamos. Que en este caso. Es I. Dos puntos. Inicio. Ponemos eso. Inicio. Perfecto. Y pues ya solamente le daríamos a enter. Y listo. Esperamos unos segundos. Hasta que se ejecute el comando. Y ya nos acaba de dar el mismo modelo 3D. Ok. Entonces. Ya tenemos esto. Ahora como ven. Si lo coloco. Pues lo tenemos aquí. Este modelo no tiene sombra. Y se los enseñaré. Más aquí mismo. Entonces. Voy a bajar aquí. Y como verán. Voy a colocar el modelo 3D. Y pues. Como ven. No tiene sombra. O sea. No tiene una sombra. Como las entidades. O los armors. O los armor stands. Suscríbete al canal. Y ayúdame a llegar a los 2,000 suscriptores.